En el primer boletín del Centro de Operaciones de Emergencias fueron registrados 51 accidentes de tránsito donde resultaron 77 personas afectadas, de las cuales 8 fallecieron. 3 fallecieron por involucrar motocicletas, 4 por vehículos livianos y un atropellado. De estos accidentes, registrados 30 ocurrieron en autopista y carreteras y 21 en cascos urbanos. En esta primera jornada, la AMED fiscalizó 26 vehículos por exceso de velocidad y retuvo 179 vehículos pesados por transitar sin el permiso correspondiente y en el carril izquierdo. Mientras el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística atendió 6 niños extraviados en la playa de Boca Chica, todos fueron entregados a sus familiares. Las autoridades anunciaron además que los balnearios, la pared en Jaina y la playita en Monte Plata fueron clausurados por no ofrecer condiciones de seguridad para los bañistas. Defensa Civil rescató 11 personas en una embarcación en la playa Macao, provincia de la Alta Gracia, quienes fueron arrastrados por el oleaje anormal en dicha zona. Cuatro de estos encontraban bañándose fuera de la embarcación. Se recomendó también tener precaución en las playas de la costa atlántica debido a oleajes anormales. La Vega, Santo Domingo y San Cristóbal fueron las provincias donde se reportaron la mayor cantidad de casos. El segundo boletín en torno a ese operativo será este sábado a las 11 de la mañana en la sede del Centro de Operaciones de Emergencias. Mariela Camaño, Noticias S.N. Mariela Camaño, Noticias S.N.